¡Suscríbete! 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 Quédate con ella, no vale más que yo ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una roba marido No lo ves, es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca a una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa Con tal de atraparte, mentiras de cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella, no vale más que yo Y salimos al lato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!